y ya estamos en vivo ahora sí estamos en vivo y pues aprovecho nuevamente para saludarte tenemos aire indente irina índigo en el tercas bienvenida irina yo sé que tiene una cantidad excesiva de letras y eso se complica bueno pero pues es una letra chida nota en mi nombre empieza con ella entonces se permite tu nombre y tu programa oye gracias mi amor gracias gracias a ti gracias a ti por un gusto conocerte y un gusto estar aquí contigo con tu proyecto que me parece tan bonito no pues muchas gracias a ti por aceptar la entrevista y pues también agradecer a la gente que ya estaba ahí esperando no no fuimos impuntuales amigos sólo estábamos esperando a que llegaran saludos al micogux que regresa hoy a víctor a pepe que andan por ahí y bueno como te como como les comentaba en en streams pasados irina indigo entre varias cosas se dedica al doblaje y se dedica a la música y bueno yo quiero empezar con eso irina ya te expliqué un poco el concepto la idea es conocer gente que es tan terca que terminó haciendo lo que le gusta como en tu caso son estas ambas facetas pero pues cuéntame cómo llegas a ellas cómo empiezas en la música y cómo empiezas en el doblaje desde dónde viene ese gusto sí pues esa terquedad yo siempre la siempre le he puesto como sinónimo de perseverancia no porque a veces a veces perseveras en algo y de verdad el camino es tan difícil tan difícil y la y es tan cuesta arriba y tan cuesta arriba que dice o sea ya esto es perseverancia o terquedad este camino tan largo y tan cuesta arriba no querrá decirme y yo lo estoy interpretando mal no lo estoy sabiendo leer no querrá decirme que en realidad no va por ahí no pero entonces sí ya entonces entra de la perseverancia la terquedad y ya y resulta que la terquedad tiene resultados también a veces no pero yo llamo la terquedad el punto el punto que le sigue la perseverancia y cuál es ese punto que le sigue bueno cuando perseveras 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 y dices no puede ser esto no debe ser que ya debo la toalla ahí cuando sigues después de eso después de que dices tiro la toalla cuando sigues después de eso esa es la valiosísima terquedad pero este programa tiene su nombre amor para mí fue súper súper claro súper fácil como 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 saber de qué iba a mi vida hay personas que pasan años de su vida en ubicar cuál es esa pasión pero realmente tenemos una super pista para todo o sea a qué jugabas cuando un niño y no necesariamente si tú jugabas a ser bombero no necesariamente significa que tú quieras ser bombero pero si puedes tener una vocación que tiene que ver con ayudar a las personas pero tiene que ver con con salvar gente que tiene que ver con una cosa social y esa es la referencia que te da que te gustara tanto jugar a ser bombero entonces en mi caso mi juego fue hacer artista o sea mi juego era frente al espejo con una cuchara de la cocina agarraba y jugaba que era locutora gracias amigos y amigos y jugaba que era cantante y jugaba que hacía comerciales y jugaba todo eso frente al espejo entonces como que esos esos juegos para mí siempre fueron una súper guía porque dije realmente me divierte tanto jugar a esto puedo dedicarme algo así así existe si existe la carrera de locución existe la carrera de música existe pero perfecto no pero y bueno y tuve una mamá apoyadora que me llevó a los 10 años a una audición de una compañía de teatro infantil y en esa compañía de teatro infantil me aceptaron en esa audición y entré a los 10 años ahí y estuve hasta los 18 haciendo tablas cantando cantando porque eran obras musicales cantando actuando entonces cuando yo salí de ahí a los 18 años tenía claro tenía claro que me gustaban las dos cosas tanto la música como la actuada y entonces el tema de la actuación y de la música pues lo seguía hasta el día de hoy me puse a estudiar la carrera de música no volví a tocar estudios ni talleres de actuación pero me metí en el mundo del doblaje este y también me metí en el mundo de la locución no que era un punto ahí donde convergía muchas cosas entonces bueno te digo que desde desde los 10 años comencé como enamorarme de ambas cosas y al día de hoy sigo enamorada de ambas cosas y por eso sigo dedicándome a ambas cosas oye y cuál fue como ese primer papel en doblaje que que inició como es esa carrera en esa faceta cuál cuál fue ese primer papel que ya te encaminó a enfocarte a esto junto con otras cosas que después fuiste realizando no mira los primeros papeles de doblaje yo creo que de cualquier actor de doblaje siempre son rellenos siempre son pequeños personajes o sea porque los directores o los los productores de los proyectos necesitan escucharte y necesitan saber qué tan bueno eres que tanta habilidad tienes para dar tonos para dar intenciones y de hecho nadie es maravilloso cuando entra bueno si hay casos de niños súper talentosos que sabes estos niños que vemos en en estos programas de talento y que es la primera vez que se paran un escenario y lo hacen increíble no no fue mi caso o sea mi caso fue ir aprendiendo ir mejorando y aprendiendo ir escuchándome y mejorando entonces ese primer personaje e hice pues fue un montón de personajes pequeños un montón de ambientes que son estas grabaciones donde en una sola cabina antes cuando uno podía grabar acercarse a las personas cuando eran muchos además nos metíamos en una cabina muchos y entonces al mismo tiempo grabábamos todos los murmullos de una calle los murmullos de un centro comercial el ambiente de una clínica todo eso grabé muchísimos años eso no solamente ambientes y solamente rellenos solamente de personajes pero recuerdo que hubo un primer personaje importante que me dieron que fue un niño era una voz de un niño también era en la época en la que las mujeres hacían voz de niños sí claro porque ya hoy en día tenemos los estudios repletos de niños talentosísimos que hacen su nada que simplemente actúan con su propia voz y ya no es necesario me encanta no y ya no es necesario que nosotros hagamos voces de niños entonces en esa época pues me tocó hacer la voz de un niño conductor de un programa de televisión australiano me acuerdo era un programa como de como de turismo en australia y y esa y ese fue el primer personaje que hice y comencé con el pie izquierdo porque me lastimé las cuerdas vocales haciendo eso porque no tenía no tenía el dominio al conocimiento la técnica para hacer una voz caracterizada que no me hiciera daño claro les trataba de hablar así algo así todo el tiempo y entonces me decían más ronquito el niño es más ronquito y en esa cosa de tratar de hacerlo ronco me fregué o sea me salió un una lesión en las cuerdas vocales no llegó a ser un nódulo pero fue un una cosa que se llama yato que es como una especie de de espacio que queda las cuerdas vocales cuando uno habla sabes que se adhieren y si ya estás un tono agudo se adhieren y se estiran y si haces un tono grave adheridas pero recogidas entonces un hiato es como una especie de huequito de flacidez donde cuando emites el sonido se queda el huequito hacia abierto y por ahí sale el aire entonces hablas como con aire todo el tiempo bueno eso me pasó eso fue mi mi grandiosa entrada al mundo del de los personajes de un poquito de importancia en el doblaje no me costó una enfermedad no tuvieron que operar no afortunadamente no fíjate que eso es con reposo se cura los nódulos algunos se curan y otros y no hay que entrar ahí a quirófano con eso este afortunadamente no y bueno y con el paso del tiempo he aprendido a cuidarme la voz no y saber qué cosas puedo hacer qué cosas no hoy en día evito evito un montón hacer caracterizaciones y cosas que sé que me cuestan porque simplemente como también ando en este mundo musical y ando cantando son a veces es como cuando choca no de es un personaje que hable ronco y que grite y que no sé qué y digo perdóname no lo tomes a mal pero no lo voy a tomar porque voy a cantar hoy y no voy a estar con la voz claro quién sabe dónde yo hago no sé ya uno como va aprendiendo aprendiendo a cuidarse y como lo hiciste por ejemplo para levantarte después de pues un suceso aquí así que seguramente te debe haber bajoneado no porque pues justo si nos estás comentando que empiezas con buscan estos papeles que son por así decirlo como de fondo o sea que son varias personas y por fin te dan este papel que un poquito más importante pues ha de haber sido te ha de haber bajoneado no haber haberte lastimado la voz en ese momento no sí por supuesto en esos momentos uno piensa esto es una señal que por aquí no va mi camino claro cómo es posible que cuando me dan algo importante me hago daño pero realmente y es porque por esa sensibilidad especial que tienes para las primeras oportunidades si tú tienes una primera buena oportunidad y te sale mal te quieres morir claro pero realmente no es la única que vas a tener si sigues trabajando en eso o sea es a tantas personas que les pasa que la primera audición que el primer casting de algo importante les va mal porque los nervios los traiciona o sea a todos nos ha pasado eso claro y si te tiras a morir por eso bueno entonces olvídate no no sirves para artista porque el artista este parte de lo que lo caracteriza es justamente eso está lleno de fracasos no estamos llenos de fracasos y los éxitos son uno después de 400 cosas de no uno después de 400 que no de 400 oportunidades pequeñas y luego viene una grande importante y luego vienen otras 400 oportunidades pequeñas entonces si me bajonee y pensé todas esas cosas que uno piensa en ese momento sí claro y además del malestar de hacerte un daño físico no también pero bueno pero como se trataba de algo que realmente me gustaba jamás le tuve miedo y jamás dije retiro dije bueno me curo y ya lo sé para la próxima pues qué bueno no porque estoy seguro que que hay gente que tal vez no tiene el carácter para hacer eso y tampoco está mal pero pues pues si se necesita carácter para levantarse de una caída así no nos preguntan en el chat de hecho nos pregunta un usuario que se llama natzul ups que bienvenido natzul ups tenía rato sin venir pregunta que cuál es el doblaje más difícil que has hecho doblaje más difícil bueno he hecho muchos difíciles te puedo decir que la dificultad que yo ubico así principal en el tema del doblaje es hacer estos programas o estas películas donde se nota que no hay un guión escritos sino que les dicen a los actores esta es la idea esto es lo que se tiene que desarrollar improvisen o por ejemplo ese tipo de películas y de programas tienen muchísimos gestos muchísimas y mira doblar eso o sea doblar que yo te diga a ver supongo voy a hacer la escena entonces es una escena donde voy a improvisar y yo sé que quiero decirte estoy muy conmovida por este programa que me hayas invitado no y entonces vengo improvisa no hay guión oye quiero decir que gracias de verdad muchas gracias por haberme invitado porque me lo esperaba y bueno así me lo esperaba pero o sea toda esta cantidad de fluctuación de tonos de respiraciones de sonidos de tal y tal hay que cubrirlo claro entonces no hay ritmo y tienes que ver los programas de cachito en cachito así súper chiquito para agarrar el ritmo de vamos con los primeros dos segundos porque este este personaje respiró en estos segundos mil veces y subió no y yo creo que eso de eso se trata lo que a mí me ha tocado que ha sido más 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 complejo déjame acordarme de otro tipo si también me ha tocado por ejemplo hacer ya saben que yo soy venezolana y que llevo ahora la mayor parte de mi carrera aquí en méxico pero bueno hace hace poco relativamente un par de años quizá una directora me marce de país me me dio un personaje de una de una mujer de de un cártel directora de un cártel mexicana con acento norteño y yo hago el neutro muy bien pero ya me pides un acento norteño y que tiene que sonar natural y además era una actriz a sasa sasa no me acuerdo cómo se llama la serie pero es una de estas actrices mexicanas que que ha llegado a los óscares y para mí eso fue a dificilísimo porque porque era como escuchar como recordar cómo hablan los norteños que tenía que ver con que ok si me acuerdo cómo hablan pero cómo hago para que no suene caracterizado entonces bueno eso también lo recuerdo como un trabajo difícil de hacer claro antes de hacerte otra pregunta mía nos pregunta también mi coco que si tienes algún doblaje soñado o algún personaje que quisieras doblar o actor supongo bueno actriz también más bien mira actriz no pero sí sí producción me encantaría hacer una voz en alguna película de star wars pero que no sea son películas tan importantes son películas así que marcan la historia que dividen la historia entre antes y después de entonces me encantaría ser algún personaje de alguna película de esas que nunca he tenido el gusto de participar ni siquiera como aquí no le gustaría igual aprovechando que estamos hablando un poco de doblaje y que hace rato estabas mencionando esa vez que te lastimas la voz y mencionabas también que justo hay papeles que tal vez ya rechazas porque también estás con el canto y sabes que te puedes lastimar tantito la voz las cuerdas vocales etcétera cuéntanos cómo empieza también esa faceta musical no porque yo hasta ahorita solo conozco he tenido la fortuna de platicar con otro actor de doblaje que también hizo música que es mario filio y bueno raúl carballeda que también se dedica de hecho a doblaje musical no pero de ahí en fuera es poco común sobre todo que de verdad tengan un proyecto musical y este proyecto de actuación de doblaje entonces a mí obviamente eso me llamó también mucho la atención cuéntanos cómo es que decides también empezar con ese proyecto musical y bueno las semejanzas de diferencias que hay entre ambas industrias no porque ya mencionabas una que es el cuidado de la voz pero debe haber muchas sí claro pues mira la gran diferencia entre estos dos proyectos o estos dos tipos de proyectos es que uno es creativo y el otro es interpretativo en el doblaje en el doblaje a menos que estemos hablando de personajes donde te dan la libertad que por lo general sucede en dibujos animados donde tienes la libertad de ponerle de tu cosecha a veces muchas veces no te dicen hazlo lo más parecido a la voz original a la voz en inglés pero cuando te dan la oportunidad de ponerle tu propia cosecha como me pasó con elisa tonberry que me dijeron vas esta es la actriz original pero latinízala o ponla a tu forma a tu estilo pues ahí hay un trabajo creativo pero eso es una cosa así súper aislada el 98 por ciento de los casos de los proyectos de doblaje hay que apegarse a lo que hizo el actor pues por supuesto porque lo que estás haciendo es una versión en español entonces es un trabajo de interpretación de imitación y de interpretación como que poco de creatividad pones ahí solamente pones tu habilidad y tu talento interpretativo a mí siempre me ha parecido mucho más llamativo que la interpretación la creación crear cosas que no existen como tú por ejemplo con este programa no decir hay algo que no existe que es un programa así lo voy a nombrar y lo voy a hacer cosas exacto entonces eso a mí para mí tiene un valor increíble y eso ha sido pues lo que has lo que ha hecho que mi proyecto musical por por justamente yo encargarme de la parte de la de la autoría de la composición sea lo que más lo que me alimente el alma no de una manera donde me siento haciendo algo y algo algo de trascendencia ya te voy a decir no digo que el doblaje no lo sea pero te voy a decir porque algo de trascendencia porque cuando escribes algo cuando escribes una canción o cuando haces un programa donde gracias a ese programa y gracias a ese personaje que entrevistaste resulta que otras personas pueden inspirarse estás haciendo algo importante estás dejando una huella entonces hacer una canción que pueda servir de compañía para el sentimiento de una persona o que pueda servir de ánimo de tirarlo para arriba vamos arriba estás abajo vámonos para arriba con esta canción pues es algo para mí grandioso me parece algo poderoso y todos tenemos esa capacidad creativa no todos tenemos como dice por ahí una una conferencista todos tenemos esa huella digital creativa eso lo dice maricarmen obregón huella digital creativa o sea nadie como cada uno de todos nosotros crea las cosas ni tiene la capacidad de crear las cosas tal cual lo hace cada uno o sea las cosas que tú inventas son las cosas que solamente tú puedes inventar porque sólo tú tienes la historia que tienes sólo tú eres del lugar que eres naciste en el en el seno familiar que naciste o sea hay una cantidad de cosas que nos hace únicos entonces esa parte de la creatividad a través de la música ha sido como esa ese alimento del alma y sin problema ha sido para mí un proyecto del que nunca he querido bajarme nunca he querido soltar el doblaje te puedo decir que varias veces he dicho creo que ya me voy a retirar y voy a seguir con mi proyecto musical por este por este asunto de esta ventaja que tiene mi proyecto musical con relación al doblaje está esta parte creativa que te digo que me alimenta y que me parece que trasciende en la vida de personas pero definitivamente creo que nunca lo voy a dejar porque lo la trascendencia para mí del doblaje es poder entrar en contacto con tanta gente que de otra forma nunca hubieran nunca hubiera entrado no ciclo conocer a un mundo que o probablemente quizá tu tu guía tu anzuelo principal para entrevistarme a mí quizá fue el doblaje quizá puede ser que hayan sido la música pero probablemente fue el doblaje no por tu plataforma y entonces resulta que cuando me conoces que hago la voz de tal personaje y ves mis redes sociales y dice que también escribe canciones también cantar sí claro entonces te metes a youtube y escuchas la canción yo tengo comentarios en youtube de gente que dice wow y la oí cantando no wow farah de overwatch ahora resulta que canta y me da mucha risa porque es una forma de tener acceso a un público que de otra forma jamás hubiera escuchado mis canciones y tener acceso y cercanía también con un público que por el target y por mi estilo musical jamás hubieran llegado a mí como artista y entonces al final nos nos reunimos aquí entonces por eso creo que ya ya dejé de decir me voy a retirar del doblaje ya lo haré siempre las dos cosas si el tiempo y la vida me lo permite y es difícil yo estoy consciente que es difícil mantener varios proyectos al mismo tiempo también aprovechando que mencionas eso nada más para confirmar la música fue después del doblaje verdad primero existe doblaje y llega un momento que después empiezas a hacer música o fueron al mismo tiempo o fue primero la música ok empecé con la música primero porque empecé como a los 17 años haciendo tomando clases de guitarra particulares luego entré al conservatorio donde estudié la carrera de música a los 18 yo empecé en el doblaje como los 20 más o menos ok y es que justamente pregunto porque pues tengo también la duda de cuáles son tus influencias en ambas industrias no porque digo es común preguntarle en músico pero también no dudaría que alguien de doblaje tenga influencias en el mundo de doblaje o incluso no sólo se trata de personas que hacen doblaje no puede ser un actor a final de cuentas esa actuación entonces pues me interesa conocer que cuáles son tus influencias en ambas facetas y no sé incluso tal vez haya una que te influye en ambas mira por supuesto ahí hay influencias en ambas creo que no hay alguna donde converjan no que digo esta persona me mira en ambas cosas pero o quizás si le doy la vuelta igual y sí pero me encuentro con con que las influencias son siempre estos artistas que tienen una una gran capacidad para ser versátiles en el tema de la voz mis ídolos en venezuela eran los que yo veía que eran más versátiles o sea que los veía haciendo un personaje un talento y los veía haciendo una narración como josé josé manuel vieira de venezuela haciendo una narración en vivo de un de un partido de fútbol y vieron haciendo guau y de repente haciendo un comercial sexy no de aquí no sé qué estamos con ustedes guau y de repente haciendo sabes amigo podemos hacer una intención súper vendedora sino qué maravilla de personajes o sea cómo puede hacer tantas cosas entonces en el doblaje mis personas de mayor inspiración son tanto los de venezuela como los de méxico ahorita que acabas de mencionar mario filio él es un gran personaje de inspiración inspiración son esos personajes en una versatilidad que tienen una una gama así de tonos y de no ser un talento que lo puede llamar para cualquier cosa y lo va a ser bien muy bien no medianamente bien muy bien y lo va a ser entonces de la misma forma en la música pues mis mis ídolos son aquellos que tienen un repertorio con una riqueza musical con una riqueza armónica con una riqueza melódica con una riqueza electrística que que digo yo quiero ser como como ellos no pero te digo que es una es una cosa que nunca se acaba o sea yo creo que he visto grandes artistas que están en el lugar así top de su carrera y del mundo y que ven a su vez desde donde están a otros que admiran y que son inspiración para ellos no es algo que nunca se acaba y me parece súper sano que nunca se acabe porque siempre todos tenemos ídolos también no ídolos a quienes seguir porque todos queremos llegar a ser como y si eso sirve para que tú seas mejor se les agradece siempre a los a los inspiradores si no sin duda si no pues nadie nadie trascendería no igual pues cuéntanos un poquito de tus materiales también porque ya nos comentabas que te gusta esta parte creativa cuéntanos justo como como la aterrizas en las canciones que tienes no como la aterrizas en el lienzo en blanco que fue creo que tú de tus primeros materiales hasta lo más reciente no que tienes este mi llanto acto de magia y de hecho creo que esa ya no la puede escuchar pero incluso vi que sacaste una con varios artistas no para justo para estas épocas de aislamiento y con fernando paredes cante amigo cantautor ecuatoriano mira fíjate que tengo un primer disco antes del lienzo en blanco que se llama pop latino ok y la razón por la que este no aparece en mi spotify en mis redes sociales es porque ese disco yo lo saqué bajo un nombre artístico que tenía antes que no incluía mi nombre de pila que es irina irina es mi nombre de nacimiento de pila que me que me pusieron mis papás e incluye solamente índigo el apellido entonces el disco se llama índigo pop latino y bueno mala idea en ese momento son los aprendizajes así de novatadas poner ponerte como nombre artístico algo que cuando lo googleas te sale un millón de grupos que se llaman claro entonces no lo entras tan fácilmente para encontrar ese primer disco tienes que poner si está en las plataformas pero tienes que poner índigo pop latino para que así te salga es una portada negra y fue mi primer mi primer disco aterrizar eso fue una cosa sumamente difícil este porque fue no tener idea de todo lo que hay detrás de hacer un disco fueron cuatro años de trabajo de escribir cante tratar de darle un concepto general de entonces luego vienen las maquetas la preproducción y luego vienen las maquetas y luego viene el me equivoqué y tengo que regrabar esto y luego viene el dineral también que hay de por medio en una producción que quieres este que salga bien claro ensayo y error ensayo y error ensayo y error entonces bueno ese fue el gran disco que me que me dio la experiencia para saber cómo se tenía que hacer el siguiente que fue lienzo en blanco en el 2014 y después de lienzo en blanco pues como un material completo saqué un ep de tres canciones y se llama live sessions y de resto ha sido porque la industria musical ha ido cambiando y ha sido lanzamiento de muchos sencillos que es lo que has visto y he lanzado muchos sencillos he hecho colaboraciones este y ya me me hace sentir mucho más tranquila y más relajada poder sacar un sencillo como un producto nuevo y no tener que hacer diez canciones diez producciones todo para sacar un disco completo entonces el mundo este nuevo de la música de sacar solamente sencillos me tiene fascinada justo aprovechando que hablas como de la evolución de la industria musical pues hoy en día justo me quedé pensando ahorita que vives bueno que trabajas en dos industrias que seguramente se si de por sí todas se han visto afectadas deben ser de las que más se han visto afectadas por la crisis de kobe que tenemos hoy en día no como como está haciendo como si como se están desarrollando ambas industrias porque sobre todo la de la música pues estoy consciente que sí porque la mayoría de los conciertos ya nos están haciendo no sé si el doblaje tal vez se puede adaptar un poquito más desde casa pero porque no nos cuentas un poco cómo está siendo esta nueva normalidad para los actores de doblaje y para los cantantes o cantautores bueno para los para los para los cantantes ha sido terrible sin duda no ha sido no lo ha sido para mí te voy a decir porque yo me he dedicado yo nunca le puse el peso del sostén de mi vida de mis gastos de pagar mi renta de pagar mis cosas a la música la música la he tocado como siempre como algo y no se lo he puesto porque tuve esta oportunidad o esta visión que en realidad en su momento no lo pensé así de dedicarme a otra cosa de la cual vivir y no ponerle ese peso tan pesado el sostén de mi vida a algo tan que es tan sublime para mí y tan y tan nutritivo para mi alma como la música entonces yo en realidad de la música nunca he vivido entonces no soy de los músicos que se encuentran ahorita así jalándose los pelos de ahora que no hay shows donde me presento realmente mi yo he vivido y mis ingresos han sido siempre del doblaje y de la locución entonces en este sentido yo casi que en esa raya me salvé he seguido sacando mis producciones de música seguido trabajando y haciendo cosas en la medida en que el tiempo me lo permite y todo esto sin ninguna presión porque realmente no como te digo no no he vivido de la música nunca y del doblaje si he vivido pues mira aunque la pandemia nos agarró bastante fuera de preparación ya se habían hecho unas cosas ya existía una plataforma que estaba comenzando a entrar en latinoamérica para hacer doblaje remoto doblaje a distancia y bueno apareció este este maravilloso programa que no sé si sabes cómo se llama pero es así como ahorita nuestro nuestro dios que se llama session link ok no lo conozco este es el programa con el que estamos grabando a distancia los actores que tenemos un estudio o que tenemos las posibilidades técnicas para grabar desde nuestra casa que es tener un internet que vaya a toda velocidad y tener pues un equipo de un equipo relativamente bueno para grabar entonces al principio fue así de cómo nos acomodamos por supuesto tuve un bajo no 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 de los primeros tres meses algo así llevamos casi seis la pandemia todos los primeros dos o tres meses fácil de no hay trabajo si terminé como cobrando lo que tenía pendiente de atrás y ya sabes administrando me muy bien y diciendo uy no sin querer así tengo unos ahorritos pero no los quiero tocar este porque los actores de doblaje no ganamos tanto dinero como algunos piensan no también a mí me queda claro sí entonces entonces bueno vino esta esta etapa y comenzó cuando cuando estábamos ya así en los últimos ya sabes los últimos números en la cuenta de la administración así de hay comenzaron las grabaciones remotas y bueno y ya la cosa está bastante estable entonces se sigue grabando presencialmente con muchas medidas de seguridad para las personas que no tienen la posibilidad de hacerlos de su casa o que prefieren definitivamente salir a los estudios y existe otro grupo de actores que no estamos yendo a los estudios y que estamos grabando desde nuestras casas entonces agradezco un montón la posibilidad de hacer este trabajo remoto porque si no si no existiría si no existiera esta posibilidad ahí sí que estaría yo jalándome los pelos pero pero sí pero nos ha pegado durísimo igualito a todos el tema de la productividad oye y aprovechando que justo estábamos hablando como esta nueva normalidad y pues nos platicas que en el doblaje lo que se está haciendo como en muchos trabajos es que hay personas que están grabando desde casa y personas que están yendo a hacerlo una vez que acabe todo esto que tarde o temprano tiene que acabar consideras que debería utilizarse como aprendizaje y darse cuenta que tal vez no todo el doblaje se tenga que hacer necesariamente yendo todo el elenco a grabar o o crees que debería regresar a la a la vieja normalidad una vez que acabe esto crees que si es mejor que todos vayan al estudio digo por turnos a grabar no sé me interesa conocer tu punto de vista de esta parte de mi punto de vista y es el punto de vista de varios compañeros porque lo he platicado con ellos a mí me parece que este cambio nos lleva a un cambio en muchas cosas o sea hay muchas cosas en las cuales no tiene sentido regresar a lo mismo y no tendríamos por qué regresar a lo mismo entonces si estábamos completamente desconectados hablando un poco más filosofando un poco aquí contigo no estábamos más desconectados de nosotros mismos si estábamos teniendo prioridades en lugares equivocados no y resulta que esta experiencia nos reordena estas prioridades y estamos un poco más conscientes del cuidado a los demás y del cuidado a nosotros mismos y todo eso volver hacia atrás es como en qué cabeza se supone que en ese sentido si estamos más conscientes y estamos más cuidadosos y estamos más interiorizamos más en ese sentido es un avance no y no hay por qué volver atrás sería una tontería y en el tema tecnológico pues me parece que también invita a un cambio habrá personas que escojan continuar yendo yo soy de las que escoge no hacer bulto en las compañías no no volver a encontrarnos tanto claro los que podemos grabar de nuestras casas hacerlo pero me parece que ya está estamos demostrando con esta alternativa de grabación remota que el que el trabajo puede salir hay muchas cosas que se tienen que ajustar porque con las diferencias de volúmenes de equipos de cada uno los ingenieros de mezcla pobrecitos están padeciéndola no es lo mismo mezclar un programa grabado en una misma sala de una compañía que grabado en la casa de fulano de fulano con este micrófono y con éste y con éste y todas las diferencias si debe estar en ese sentido los los entiendo pero pero sé que este mismo programa que te acabo de mencionar y otras plataformas están ya que se dieron cuenta que estamos los actores doblaje grabando a través de sus plataformas están sacando nuevas versiones están puliendo las cosas están estandarizando ciertos ciertos niveles de volúmenes de micrófonos de marcas de todo esto y vamos hacia ese cambio entonces yo soy de las partidarias de que ya que la vida nos obligó a hacer esto así pero resulta que nos estamos dando cuenta que funciona pues sigamos adelante por este camino claro si incluso dio no sé pero me imagino que justo si por ejemplo si hablamos ahorita tal vez de las personas que se encargan de mezclar el sonido igual y para ellos es un poquito más complicado no pero igual y para un actor de doblaje puede ser puede permitirle ser más productivo no porque no te tienes que estar moviendo de estudio estudio para grabar entonces en teoría tendrías más tiempo para hacerlo igual que muchos trabajadores ya no nos tenemos que mover a no sea hasta santa fe para una junta y regresar y perder tiempo no digo me imagino y en una ciudad tan claro como la ciudad de méxico y tanto sobrepoblación de coches en la vía también es un por supuesto que ayuda que trabajes desde casa y que no saques tu coche y luego prendas y te metas en un tráfico de dos horas y para todo el día rodando por esto que también a nivel ecológico este funciona no sí claro oye y también pues algo que creo que tarde o temprano es obligatorio preguntarte es si hay algún personaje que ha doblado irina índigo que se parezca un poquito a ella hay algún personaje con el que tengas cierta cercanía en el sentido de que pues justo pues conectas con él en ciertas características del mismo bueno si la bruja escarlata porque yo realmente tengo un poder yo cuando quiero saco unos rayitos rojos de aquí y hago y transformo la realidad aunque ustedes no lo crean mira no voy a decir algo no 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 se trata la respuesta es contundente porque no se trata de un personaje con el cual me identifique o del que me sienta cercano es un personaje que yo soy los dibujos animados yo soy elisa tonberry ok yo soy una persona que ama a los animales yo soy una persona que en algún momento de su vida tuvo el pelo rojo yo soy una persona que usó frenos yo soy una persona que usa lentes entonces pero sobre todo yo soy una persona que si a mí se me pareciera un genio de la botella y me dijera y de un deseo hablar con los animales por favor ok pues así es algo que yo cuando vi esa caricatura y vi que esa niña tenía ese poder dije que envidia wow qué bueno que la voy a grabar y una serie que disfruté al máximo porque toda esta cosa de este amor que ella tenía por ellos y esta intención de querer ayudarlos y todo eso es tal cual yo en la vida o sea yo tengo en mi en la cajuela de mi coche latas y platos de comida de perro porque yo siempre que me encuentro un perro en la calle me paro claro así traigo algo para ti fue un poco croquetas lata y le doy tremenda circulenta comida o sea realmente es un tema para mí que me toca todas las fibras entonces por eso yo digo que yo soy ella ok oye llega aprovechando que nos comentas que justo elisa tonberry es un personaje que te gusta pero que se parecen en el amor por los animales ahorita está de moda hacer películas hacer series que son el clásico 20 años después ejemplo se acaba de anunciar creo que la semana pasada que va a haber una nueva serie de las chicas superpoderosas 20 años después si hicieran eso con los tornberries te gustaría e intentaría es obtener nuevamente ese papel o sea elisa tonberry 20 años después claro que me encantaría me preocuparía algo justamente el tema de la caracterización yo grabo muchos saludos con esa voz y la sigo haciendo pero me cansa o sea es algo que ya me cansa porque la voz va cambiando en mi caso se me ha ido como agravando un poco se me ha ido yendo hacia los tonos graves y el tono delisa tonberry es arriba muy agudo muy no y este y siento que me cansaría pero pero si tomaría el reto porque lo intentaría no si tomaría el reto porque por esta cercanía y por esta afinidad que tengo con el personaje no está súper bueno aprovechando que comentas que justo ya representa entre comillas un reto yo me quedo pensando por ejemplo entre las otras puedes que doblas pues me imagino que perlita debe ser complicado no sobre todo para alguien que cuida su voz porque me imagino por el tono yo no sé por qué no no hago eso fíjate que elisa tonberry es más exigente para mí la caracterización que de perlita la verdad sí lo es y perlita pues el recuerdo que yo realmente la grabé muy poco la grabé solamente en la primera temporada de bobo esponja entonces digamos que perlita es un personaje súper importante pero quién es ahí no me acuerdo ahorita quién es mi compañera que siguió haciendo la voz de perlita en las siguientes temporadas pásame ese dato pásame ese dato seguramente una amiga mía de veneno espérame me salen mariacni álvarez jensi rivero isabel vara y melanie enríquez así jensi jensi rivero fue la la voz que siguió haciendo a elisa tonberry cuando me vine a méxico no me pude traer al personaje para acá ni este y se quedó en venezuela no pude seguir grabándolo desde aquí aunque lo ofrecía la compañía y entonces yo me acuerdo que ella es una amiga mía muy linda y teníamos sesiones en mi casa para yo decirle mira estos son los tonos que le pongo estos son como para que ella agarrara el tono la personalidad que yo le había dado al personaje y lo siguiera haciendo ella ya que yo me había venido a méxico y así lo hicimos entonces ella también se quedó con 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 perlita con perlita de bobo esponja pero sí volviendo a tu pregunta inicial perlita es una voz que se me hace más fácil de hacer que elisa ok eso por ejemplo me llama la atención yo pensé que hubiera sido al revés oye y aprovechando que nos hablas un poquito justo de que eres una persona que ha hecho doblaje en más de un país y algo que yo estaba pensando a lo largo de la entrevista y es que siempre se ha hablado de que méxico tiene buen doblaje no tú como una persona que justo ha conocido más industrias cómo ves el doblaje en méxico realmente es tan bueno como solemos decir varios mexicanos o digo no sé que no vas a decir que es malo espero que no pero no sé tal vez también lo sobrevaloramos no sé qué tan diferente puede ser a otros países tú que has hecho doblaje en más de uno mira lo primero es hay doblaje bueno y doblaje malo en todo el mundo claro entonces sin duda o sea hay grandes doblajes de chile de argentina de venezuela y hay décimos trabajos de doblaje de los países en méxico pero sí sí debo sí debo destacar que el doblaje mexicano tiene un estándar muchísimo más alto por razones muy sencillas en primer lugar el ese negocio empezó aquí el tema de hacer doblaje empezó en méxico entonces por el hecho de ser una industria más antigua es una industria más experimentada claro y entonces digamos que los las mañas de hacer ciertos tonos que suenan antiguos y todo eso pues ya en méxico ya se pasó por esa etapa hace 20 años claro y ya entonces los tonos más frescos los tonos más naturales son los que hoy se manejan entonces por esa antigüedad y por esos qué sé yo estamos en el 2020 no sé por esos 60 quizá años de experiencia no sé ahorita me pasa ese dato de cuándo empezó el doblaje aquí en méxico pero tengo entendido que fue así como en los 60 o algo así si fue en los 60 bueno con eso chécamelo ahí con google y empezó en los 60 o algo así pues estamos hablando de o antes no sé estamos hablando de más de 50 años de experiencia entonces eso hace que las cosas estén mucho más evolucionadas aquí claro además de bueno de los talentos de la cantidad de voces que hay aquí la cantidad de niños ahorita o sea me parece que el cast de niños de actores de doblaje en méxico es una cosa insuperable la cantidad de nuevo talento que hay no en ese sentido entonces sí 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 soy de las que piensa que aquí se hace un mejor doblaje por estas razones no mejor doblaje en términos generales no el nivel de calidad es más alto en términos generales porque es una industria más experimentada aprovechando que nos mencionas que digo que es la segunda vez que lo haces en la entrevista de que ahorita hay talentos jóvenes valga la redundancia talentosos en el doblaje hay alguno en especial que le veas como potencial alguno que digas no manches este tiene todo para comerse el mundo del doblaje un montón un montón este he visto niños que cuyo primer loop como llamamos no sé si sabes que los llamamos loops nuestras grabaciones alguna vez tomé un curso de doblaje lo graban a los tres años el primer loop estos niños por lo general estos que graban tan chiquitos son los niños hijos de actores sí claro que los llevan así los montan en la tristeza a ver hijo habla no y habla por ejemplo auricio gutiérrez es el hijo de erica eduars y de sergio gutiérrez él él es un niño que tiene ahorita seis años no me mates erica pero creo que tiene seis años pero bueno su primer llamado fue a los tres una cosa así no claro o sea súper súper chiquito y entonces ahí ves que puede pronunciar bien las palabras con buena adicción y que incluso le puede poner a intención entonces hay una cantidad hay una cantidad pero ahorita que me preguntaste un nombre en específico te puedo decir que ese niño auricio gutiérrez ese niño lo incluso tuve la suerte de invitarlo a una a la grabación de un videoclip mío que no sé si han visto que se llama creo donde salen muchos actores de doblaje les recomiendo ese vídeo es un vídeo de una canción que se llama creo y yo invité a puros actores de doblaje a que hicieran las escenas entonces ven ahí ven ahí arturo mercado júnior y padre ven a enrique cervantes ven a erica eduars ven a querigma flores ananda hay igor cruz analiz sánchez está lleno de actores de doblaje rebeca patiño y actúa este niño mauricio y mauricio tenía en ese momento cuatro años el director del vídeo le dijo ok estás enojado viene tu mamá y te dice oye hijo por favor perdóname tú no tú estás enojado y de repente cuando ya te lo viven así de que no tan talento como como lo cachó y fue así de grabando no claro de miedo escénico grabando y el mauricio sí lo que la perdona y voltea así la pues digo si alguien quiere ver el vídeo si están viendo el vídeo en youtube si están viendo la entrevista en youtube en la descripción les voy a poner el vídeo entonces digo los demás los que estén viendo en vivo la batería que buscar pero va a estar en youtube para que si quieren verlo se pasen directo oye ya cheque el dato es por cierto el doblaje empezó más o menos por la época del cine mexicano la época dorada del cine mexicano o sea por mil 940 más o menos entonces si tiene 80 años como no va a ser la industria experimentada y la que mejor lo hace claro pues pues al menos hay algo que en lo que somos los todavía los mejores hasta que nos alcancen amigos igual irina te quiero preguntar también que se viene a futuro en tu carrera tanto musical como de doblaje porque digo de doblaje ya vi tantito que si no me equivoco ahí se nos viene ya un tráiler de wandavision pero por qué no nos cuéntese un poquito bueno el wandavision o wandavision es algo hablando del proyecto de doblaje pues es algo que a mí me tenía sumamente preocupada porque yo tengo un año recibiendo mensajes de fans diciéndome cuándo sale la serie vas a doblar la serie o sea yo supe que existía esa serie por mensajes suele pasar y me puso muy contenta pero entonces me preguntaban y me preguntaban y me preguntaban y no sabía y se iba acercando el momento del estreno en eeuu de la serie y yo seguía sin saber nada entonces hace hace 15 días cuando me llamaron para grabar el primer tráiler porque ya grabé uno me llamaron de una compañía y me dijeron que este es elizabeth olsen es wanda y yo que es no es un algo de las películas no a ver cuál es el misterio no me digas que es wandavision por favor si yo ok por fin y entonces pues no sé absolutamente nada no sé absolutamente nada voy a grabar el segundo tráiler este como bien lo dijiste de esta semana y ya solamente sé lo mismo que ustedes saben no cuando uno googlea la serie y dice más o menos de qué se trata y varias épocas y representan varias épocas en la relación de ellos en varias épocas eso eso sé ya ya me enteraré sé que los programas deben estar ya entregados para octubre o sea que en este mes de septiembre seguramente se grabará y bueno yo creo que de los proyectos de doblaje que tengo en puerta y de los que estoy haciendo o estoy por hacer ese es el más importante porque tiene una expectativa en el público general enorme enorme no me tiene muy emocionada precisamente por ese contagio de la gente y de los fans que me dicen guau y aprovecho de comentarte esa esa anécdota y gal yo como me pasa como como nos pasa a la mayoría de los actores muchas veces vamos a grabar cosas sin saber no tenemos idea de la trascendencia que puedes llegar a tener no yo sí sabía sí yo sí sabía que la bruja escarlata era importante porque era un proyecto de marvel no y se reúnen los superhéroes y yo decía guau guau pero de todas formas fue un personaje muy pequeño en realidad la bruja escarlata participa muy poco en esas películas habla muy poco no es hablar de iron man no es hablar de hulk no sino que es un personaje como muy discreto no tenía idea yo de la de la trascendencia que iba a tener esa super heroína en especial y que iban a sacar una serie derivada de esas películas entonces bueno eso diría que es lo más importante por ahí que está por venir y en la música pues estoy como siempre a punto de sacar un tema estoy estoy me aventé una una nueva aventura en este mundo virtual ahora creo que hay que darle más al espectador más al público más que las simples canciones y entonces fui al mundo de las mezclas 360 y le pedí a un ingeniero que me hiciera la mezcla del mix de mi nueva canción que le hiciéramos una experiencia para el usuario entonces ahí verás en mis redes ahí verán que esta canción le vamos a pedir que se pongan los audífonos para que viva en la experiencia junto con el vídeo de todo lo que va a suceder en su cabeza 360 en este mix no claro no pues suena suena súper bien eh y digo tal vez ahorita dices que no ha tenido tampoco todos los diálogos que que tal vez uno quisiera la bruja escarlata pero tienes uno de los superiores más poderosos de marvel eh entonces seguramente ahí tiene eh digo uno nunca sabe pero seguramente tienes chamba para rato con ese personaje eh igual pues no sé eh justamente justo ahorita por ejemplo nos comentas no que mucha gente te escribía y te preguntaba de wandavision que ya me ha tocado eh ya me ha tocado que no me acuerdo si fue con eh con Mario Castañeda que seguramente sí con el Dragon Ball Super que todo el tiempo le preguntaban y él todavía no sabía si iba a a doblarlo o no seguro en su oportuno y quien sea ¿no? pero ¿qué personajes justo son los que más te toca que te pregunte la gente no? o sea no solo si va a haber tal nuevo o sea si vas a doblar tal nuevo capítulo o nueva película sino eh esos personajes que te dicen oye no manches ya me enteré que doblas a Elisa Turnberry me marco o sea ¿cuáles son los que más recuerda a la gente? ¿cuáles son los más icónicos para las personas? eh bueno dejando de lado a Wanda que ha sido el más 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 icónico de todos claro eh los personajes de videojuegos los de videojuegos Farrah de Overwatch me preguntan un montón sobre sobre Overwatch los jugadores de Overwatch me preguntan un montón sobre Farrah eh los jugadores de League of Legends me preguntan un montón sobre Ilaoi sí creo eh creo que esos dos personajes de videojuegos son eh de los que más recibo feedback preguntas con los que más tengo interacción con el público y grado saludos y ya sabes ¿no? claro y por ejemplo nos decías que Elisa Turnberry eh luego te piden muchos saludos y y pues que cuesta trabajo ¿no? porque la voz va cambiando ¿hay alguna voz en especial que que se te facilite hacer de tus personajes? una que sea muy parecida a la tuya y justo por eso no se te complica pues bueno con relación a lo que dices de Elisa Turnberry y la dificultad yo hablo de la dificultad para aventarme una serie completa ¿no? ah bueno sí claro si viene una nueva temporada ahí sí pero yo puedo perfectamente mandar un saludo a Elisa Turnberry y no me genera ningún problema ¿no? sí cierto pero realmente mi mi historia así como actriz de doblaje hasta ahora ha sido más una historia de trabajo con mi voz natural que con mi voz caracterizada la verdad es lo menos que me ha tocado hacer entonces sí sea perlita he hecho he hecho caricaturas pues varias por ejemplo la caracterización de My Little Pony de La Reina Chrysalis es una caracterización que es simplemente irme a mis graves y esta cosa de estar en mis graves pues es algo que es muy cercano a mi voz ¿no? realmente y la caracterización de Wanda Maximoff es simplemente con mi misma voz solamente poniéndole esta especie de acento ruso supuestamente ella es de origen ruso claro su hermano es mi misma voz simplemente haciéndole un acento entonces yo estoy realmente en un lugar cómodo en ese sentido ¿no? la mayoría de los personajes que hago o de las series que grabo son con mi propia voz ¿no? entonces ahí estoy tranquila ¿no? también aprovechando que hablas de los acentos y recordándome una pregunta que te quería hacer ¿cómo lo hiciste para ir poco a poco controlando más los acentos de tus personajes? ¿no? porque pues justo ¿no? tú eres de origen venezolano y los venezolanos tienen un acento distinto a los mexicanos y los mexicanos tenemos un acento distinto a los argentinos ¿cómo lo hiciste tú? porque yo me imagino que esos deben ser de los retos más complicados del doblaje fíjate que no lo recuerdo como un reto en especial porque todos los locutores sudamericanos que tenemos acentos distintos al acento neutro que no es otra cosa que el acento mexicano sin mayores bajándole un poquito al cantadito pues todos los acentos tienen su cantadito el acento mexicano tiene su cantadito y el acento neutro es un acento mexicano sin esos cantaditos o sea como más controlado entonces todos los que hacemos talleres de locución que llegamos a trabajar en radio que somos de Colombia, Venezuela, Argentina, Chile pues si solamente grabáramos con nuestro propio acento pues no tendríamos chamba solamente podríamos grabar comerciales que van dirigidos a nuestra gente ¿no? y mira chamo yo de venezolana, mira chamo no te pierdas este producto porque te va a encantar claro eso es para público de Caracas sí, claro, sin duda entonces todos los locutores sudamericanos pues tenemos que aprender y en los cursos de doblaje y de locución en los cursos de locución pues nos entrenamos para eso para neutralizar y para hacer un acento que no se sepa de dónde sea el locutor un acento que se escucha en toda Latinoamérica se entienda y ese acento es el acento neutro que como dije antes tiene base en el acento mexicano entonces cuando yo llegué a México para hacer doblaje el tema del acento neutro ya yo lo tenía controlado porque lo tenía controlado porque tenía años haciendo locución allá con ese acento neutro en muchos casos y en otros casos con mi acento venezolano si así lo requería el cliente entonces lo que hice aquí fue darme cuenta que mi acento neutro era distinto al acento neutro de México y que había una cantidad de cositas que tenía que cambiarle que tenía que pulirle, que tenía que modificarle y eso fue lo que fui como puliendo dándome cuenta de que este neutro que hacemos en Venezuela es muy distinto al neutro que se hace en Chile y que se hace aquí y hay que ir quitándose mañas y quitándose detallitos y creo que el oído musical ayuda mucho para eso porque los acentos son eso son musicalidad, son melodías claro oye, se nos está acabando el tiempo entonces para cerrar algo que me gustaría pedirte es pues justo aprovechando tus dos facetas no sé si qué recomendación tuya te gustaría recomendarle a la gente que esté viendo el video de la entrevista que esté viendo ahorita el live que esté escuchando el podcast que una canción tuya que escuchen y pues para justo combinarla con tu otra faceta no sé si se pudiera con alguna de las voces que interpretas, la que tú quieras sí, llegaste un poco tarde, primo oye, este, consejos, ¿no? ¿qué le diría? bueno, en primer lugar siempre me gusta compartirles que yo pues me siento una persona que ha logrado un montón de sueños pero me encanta saber que no tuve ninguna ventaja especial ni siquiera la del talento no fui de esas niñas que nacieron como mencionamos al principio con un talento increíble que se montó en un escenario y hace una cosa increíble, ¿no? o sea, fui una niña que tuvo nació con un talento pero tuve que estudiarlo y pulirlo un montón nunca fui una artista que tuvo los contactos o la ventaja de ser hija de nadie y realmente mi camino ha sido de trabajo y de trabajo y de hormiguita claro entonces me gusta poder hoy ser una persona que pueda ser de guía, de inspiración para otras personas y que yo no tenga alguna ventaja especial en mi historia que haga que la persona que me escuche diga ah bueno, claro lo que pasa es que ella es millonaria ah bueno, claro lo que pasa es que ella es hija de no sé quién ah, lo que pasa es que claro ella se casó con no sé quién no nunca ha sucedido entonces me parece que esto hace mi experiencia hace que todos los que me vean y que tengan algún sueño por cumplir se saquen de la cabeza esa idea de que se necesita algo especial y que se necesitan contactos especiales y que se necesitan hacer con un gran talento no, se necesita trabajo y perseverancia y como se llama este programa y terquedad sí, claro para llegar a esos lugares donde queremos llegar entonces a los chicos que quieren ser actores de doblaje y que les encantaría hacerlo mucho más importante que saber hacer voces y que saber caracterizar y que todo eso es ser actores hay que estudiar actuación hay que tomar talleres de actuación hay que saber poner intenciones con la voz y la gente y con relación a los que quieren hacer música pues lo mismo la preparación es muy importante es muy importante poder sentarte con un productor y decirle cómo quieres que suene con las palabras con las que lo tienes que decir o sea no venir y decir es que ese chachachá lo podríamos cambiar por un tukituki porque fíjate que no ese no es el vocabulario y para que él te entiendes mejor que tú sepas un poco de producción que sepas un poco de música entonces la preparación es fundamental y en segundo lugar la perseverancia para todo claro y alguna canción de Irina Indigo que quieras recomendarle a la gente para que escuchen después de oír la entrevista pues mira yo creo que esa misma que acabamos de mencionar sería una buena canción porque como este es un programa que que dedicaste a ambas cosas a la música y al doblaje una canción que reúne un video que reúne la música con el doblaje es ese video mío de esa canción que se llama Creo que es una canción donde participan muchos actores de doblaje famosos y que tiene una letra muy interesante porque fue una letra escrita por el público yo le pregunté a mis seguidores en las redes sociales ¿en qué crees hoy en día? ¿cuáles son tus creencias? o sea ¿crees que somos más los buenos los honestos o crees que somos minoría? claro ¿crees que la onda es ser derecho o crees que la onda es ser más vivo y tratar de llegar primero aunque dices a los demás ¿qué crees? y una cantidad de gente me respondió cosas preciosas y con eso yo hice esa letra entonces es una canción importante porque es una letra hecha por muchos y también es importante porque en el video aparecen muchos amigos que ustedes reconocerán quizás si no reconocen sus caras reconocerán sus voces del doblaje yo sin duda lo voy a ver ahorita acabando la entrevista porque seguramente me encontraré alguna otra persona que ya he tenido la fortuna de entrevistar también no sé si podamos cerrar con alguna de tus voces la que tú quieras justo para no pedirte que luego no me gusta pedirle a los actores que hagan en particular no sé si hay alguna voz con la que te gustaría despedirte de toda la gente que vea el video que escuche el podcast o que esté viéndonos en vivo no sé si hay alguna voz que quieras hacer bueno en primer lugar me gustaría decirles de parte de Farah de Overwatch que llueve justicia desde el cielo eso en primer lugar en segundo lugar me gustaría decirle a Elisa Conberry que entrara y que saludara y que agradeciera a este programa fantástico del Tercastle Group me pareció genial me gustaría por último decirle a Wanda que se despida de una manera muy calurosa de este programa agradecerte por favor espero que sigas entrevistando personas y sigas llevando entretenimiento a todas las casas y agradecemos mucho todos los actores de doblaje y los superhéroes agradecemos que existan personas como tú porque nos das espacio para poder compartir lo que más nos gusta hacer a mí me encanta a mí me encanta platicar con gente que hace doblaje pues digo nuevamente y por tercera vez en el día quiero agradecerte por la entrevista Irina me la pasé muy bien estuvo muy buena la entrevista primo llegaste tarde pero escuchaste la voz de Elisa Turnberry entonces ahí está no te fue tan mal recordar a la gente que igual si quieres seguirnos en redes sociales pues que nos busquen en Facebook como Tercastiglue a mí me encuentran como EagleWS en las demás redes síganos en Twitch para que sigan viendo nuestras entrevistas para que vean los demás streams y justo Irina digo si están viendo el video o están viendo el stream tus redes están abajo de tu cámara pero pues también puede ser que nos estén escuchando por podcast entonces no sé si quieres mencionar tus redes claro que sí todas mis redes son Irina Indigo Música como Irina Indigo Música me encuentran en Facebook y me encuentran en Instagram y me encuentran en YouTube un placer mi vida muchísimas gracias gracias también gracias a ti muy agradable tu entrevista me encantó muy agradable y gracias gracias a ustedes gracias a ustedes a todos los que siempre me gusta aprovechar estos momentos para agradecerle al público su cercanía y su apoyo de verdad que antes cuando el doblaje era un trabajo súper anónimo porque lo era en algún momento cuando yo empecé nadie pelaba esto pues era un trabajo normal divertido pero ahora es un trabajo hermoso gracias a ustedes que dejaron de hacerlo anónimo y de toda la gente que entra en contacto con nosotros y nos da tanto cariño así que gracias siempre por su apoyo y gracias a ti y Gal no pues gracias nuevamente Irina también aprovecho para anunciarles que la próxima semana tenemos de hecho no solo un episodio dos episodios del Tercast el martes y todo sale bien porque quizás se podría mover pero en teoría viene Rojan que es streamer de League of Legends de TFT de hecho justo y la hoy bueno él es streamer de ese tipo de juegos lo vamos a tener el martes y el miércoles nos visita Diana Su que es una youtuber periodista conductora etcétera mexicana de hecho luego la ven justo en comerciales con Bully en Cinépolis que también Bully ya estuvo aquí y bueno Irina nuevamente un gusto haber estado contigo voy a mandar a los viewers que tenemos con Fusgo que de hecho justo Fusgo fue el invitado la semana pasada y también es venezolano entonces se han ido conectando los invitados sí claro entonces está chido los voy a dejar con él amigos que espero que no esté por acabar porque es demasiado tarde para él pero bueno ahí los dejo con él gracias por vernos nos vemos el viernes en un stream y el próximo martes en otro del cast nos vemos en 5 segundos nos retiramos gracias por ver Pepe no sabía que seguías aquí adiós amigos nos vemos en 5 segundos nos vemos nos vemos en 5 segundos CC por Antarctica Films Argentina